El Arroyo El Arroyo El 17.9.9.4 hceremy El Cerro Blanco Peña El Cerro Blanco Peña El Cerro Blanco magnitude ¿Cuánto tiempo tardaron en esta carretera en hacerla? La verdad, el proyecto empezaron en el 2006, intentaron hacer el proyecto mediante dependencia, pero nunca lo hicieron. En el 2006 y hasta el 2009 se decidió la comunidad de hacer el proyecto. Entonces la comunidad hizo el proyecto y es cuando ya en el 2010 se terminaba de hacer el proyecto. Y ya cuando ahora sí metimos en la dependencia donde corresponde, para que así se autorizó, porque sin proyecto estos días una obra no la puedes hacer nada. Oye, para que hagas una obra de esto, tiene que ser con proyecto. No es como antes metes una solicitud y ya lo vas preguntando. Ahora no, el gobierno tiene que pedir el proyecto para que asegure que sí, esa obra va a ser bien. Entonces sí, batallamos un poquito, duramos como desde el 2006, ya son seis años. Pero en fin, sí, sí se hizo y se logró. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que el gobierno volteara los ojos para acá y destinar recursos? Pues más que nada porque demostrándole que somos gente de pueblos indígenas todavía. No importa que a veces nos dice que porque ya llega una pavimentación en un hogar, dice que ya se cambia uno. Pero desgraciadamente nunca se cambia porque nosotros somos los mismos. Por decir, si ya llegó esta carretera aquí, pues no vamos a comer un pedazo de carretera o un pedazo de calle. Desgraciadamente nosotros seguimos lo mismo. Y de las necesidades todo el tiempo va a haber. Entonces yo creo que ojalá que el gobierno federal, del estado y tanto municipal, pues que nos siga viendo para cualquier necesidad que hay, cualquier pueblo, cualquier comunidad. ¿Esta gestión la hicieron junto con el mío? ¿Ustedes son partes del movimiento indígena? Hicimos juntamente con el mío. Cuando era presidente del movimiento indígena, el ingeniero Cipriano Charly nos echó la mano cuando nos sacó una cita con el delegado, con el secretario general de la serie en México, este Fabrio Abreu. Y este, solamente así se pudo hacer. Y este, pero pues también tiene que poner su parte de las autoridades de las comunidades porque el presidente municipal o el gobernador nunca va a venir que lo que te pide. Siempre, siempre, el que está enfrente, siempre los delegados o los comités de obra siempre son los primeros porque son los que sufren de hambre y sed y va dinero y sin dinero pero ahí anda. Pero sí, 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 le agradecemos a todos los que nos apoyó por medio de la gestión, le agradecemos mucho. ¿Cuánto recurso costó esta carretera? La segunda etapa ahorita se costó 28 millones de pesos. ¿Dinero de dónde provino? De la federal y del estado y del municipio. Finalmente, ¿cómo lograron hacer una carretera que se ve bonita y se ve bien construida con muchas carreteras tan así como que ni cunetas tienen? ¿Cómo le hicieron para lograr esta obra tan bonita? Si se da cuenta, la primera etapa que hicimos no viene con suficiente protección de hombro, nada más puros cunetas. Y este, aquí con el ingeniero de Cedesor, antes de que se hiciera la segunda etapa, dimos un recorrido a lo que es la carretera, a donde faltaba, para que se tomara en cuenta, que se metiera un poquito más de recurso para que cuando se aplicara la segunda etapa, pues no, que no faltara recurso. Entonces, ahí cuando todos los poquitos que sobró, que se cubrió los hombros de la carretera, pues es la que sobró para que se cubrió, si no, no lo hubiera alcanzado. ¿En todo momento el comité de obra estuvo pendiente de la obra e interviniendo en cómo? Todos los equipos, todos los equipos tuvimos ahí, en coordinado. ¿Cuántos kilómetros nos costa la obra? La obra, la segunda, por todo son cuatro kilómetros y medio, pero hicimos en dos etapas. La primera etapa hicimos en dos kilómetros, la segunda es dos quinientos. ¿Con esto queda conectado ya Exmiquilpan con Tasquillo? Sí. ¿Y qué tanta distancia van a ser ahora de Tasquillo a Exmiquilpan o viceversa? Yo creo que ahorita aquí a Exmiquilpan hacemos como unos veinte minutos, si es mucho. O sea, que sí les ayuda realmente. Sí, para todos los compañeros aquí de San Miguel ya pueden sacar su producto a Exmiquilpan. ¿Qué producen? Jitomate. Jitomate. Sí. ¿Qué comunidades se ven beneficiadas con esta obra para atrás? Pues la verdad es bastante, este beneficio desde Carronal hasta Simapán, pues aquí todo colinda, es una comunicación grande. No nada más de San Miguel y Puerto de Exmiquilpan, sino que varios municipios. Tenemos un proyecto de un puente que queremos ir a este lado y ojalá que este día de la inauguración que venga el señor gobernador le vamos a platicar esta necesidad que tenemos. Porque, como te digo, se acabó uno pero no se acaban todas las necesidades, hay varios todavía. Entonces, ojalá que cuando hagamos la inauguración haya un compromiso para que las obras sigan adelante. Pero ya nadie los para. Pues no. Quedan satisfechos con esta obra. Exactamente. En esta obra pues ya estamos agradecidos, estamos satisfechos. Gracias. Gracias.